Así se ven 5 millones de pesos en un regalo de Navidad. Como se acerca Navidad, mi pareja quería sorprenderme con un regalo diferente que pudiera disfrutar y recordar siempre. Lo logró. La aventura inició con el viaje de ida a Medellín que costó 275 mil pesos cada uno, más 122 mil del hospedaje en un hostel cápsula para la noche. En desayuno y almuerzo gastamos 250 mil pesos por los dos. Y después vino lo bueno. Nos fuimos al concierto de RBD, Edwin escogió como ubicación un palco que salió por 3 millones 900 mil pesos para ambos. Compramos adentro dos mangoviches que salieron por 20 mil pesos cada uno. Dios, sí que fueron caros. Esa noche diagonal a nosotros estuvo Luisa Fernanda W. Pipe Bueno disfrutando del concierto y enloquecieron a todos. El concierto fue una locura, cantamos todo, nos mojamos, lloramos, pero fue una de las mejores experiencias de mi vida porque nunca había ido a un concierto. Al día siguiente el viaje de regreso a Bogotá no salió por 450 mil pesos cada uno. ¿Creen que el dinero va y vuelve pero el reencuentro con RBD no? Ahora estamos negociando con mi pareja si ese regalo también cuenta de cumpleaños.